y la ira es producida por la ignorancia y la ignorancia cubre nuestro ser espiritual entonces, ¿de dónde viene la ira? la ira se produce cuando quiero algo y no lo consigo me enojo entonces, para poder controlar la ira uno tiene que aprender primero de dónde viene y por qué me afecta según el Bhagavad Gita en los sentidos de la mente están sentados todas esas cosas que nos influencian negativamente que son la ira, la locuria y la codicia son tres enemigos del alma, de la autorealización hay que vencer a esos enemigos le voy a dar una clave a ver si le sirve supongo a usted que llega a su casa sin ser invitados un grupo de personas y a usted no le gusta mucho su presencia la mente nuestra mente tiene seis enemigos uno de ellos es la ira la envidia, la lujuria, la codicia el temor y la ilusión o sea, la ignorancia de nuestro ser entonces esos enemigos están ahí sentados muy cómodos y no se quieren ir ¿cómo hacemos? si alguien llega a su casa que usted no quiere que esté ¿cómo hace para que se vayan por las buenas? sin llamar la policía ni nada de eso pues es muy simple la respuesta no les debe comer cuando tienen hambre se va a buscar comida para otro lado así mismo con todos esos sentimientos negativos como la ira, la envidia, etc lo que hay que hacer es no alimentarlos no alimentarlos no darle pie yo le he dicho a una persona me dijo bueno, está bien suena interesante a nivel teórico pero en la práctica ¿cómo le hago para controlar mi vida? porque cuando estoy llorando no lo pienso yo le dije es muy fácil cuando se pone llorado antes de hacer o decir algo que vaya a molestar o dañar a otros respira profundo tres veces ¿no? deje que baje el aire hágalo tres veces ¿no? y después diga y va a ver que se le va a ganar la ira se lo aseguramos porque tenemos que tener una fuerza superior para vencer la fuerza inferior la ira es una fuerza inferior y el espíritu tiene una fuerza superior entonces tenemos que buscar el apoyo espiritual para poder vencer lo inferior que nos jala hacia abajo con la mente uno puede elevarse o con la mente uno puede degradarse y hay prácticas espirituales como el mantra Hare Krishna que ayuda a elevar la mente entonces cuando viene esa tendencia a poderse iracundo uno aprende a controlar y si se pone tan bravo que quiere golpear a alguien entonces de tres pasos hacia atrás ¿no? respira otra vez antes abre Krishna y va a ver que se le va a pasar entonces nadie deja algo si no tiene algo mejor con que reemplazar ¿verdad? uno tiene que enojarse con uno mismo por fallar tantas veces por actuar mal o sea si tenemos que enojarnos con alguien es con nosotros mismos para rectificarnos para mejorarnos para hacer un esfuerzo de ser mejores seres humanos como dice el dicho a Dios rogando pero con el paso dando o sea hay que probarle a ayudar a Dios pero también hay que hacer un esfuerzo ¿verdad? Dios ayuda porque se ayuda así si hace esfuerzo canta Hare Krishna y va a ir mejor a ustedes un fuerte aplauso a Maharaj muchas gracias a este candidato ok